Buenos días, iniciamos la junta de la factura de propuestas de la licitación ADQ, diagonal EPL, diagonal 007, diagonal 2021, correspondiente a la compra de uniformes para el personal de seguridad del gobierno municipal de departamento de Monero Salista. Buenos días a todos y bienvenidas. Muy buenos días, gracias. Vamos a llamar a la asistencia ciudadana Norma del Carmen Augusto Montales. Sí, señor. Ciudadano Jorge López Sosa. Sí, señor. Ingeniero Víctor Manuel Manuel Padilla. Presente. Ingeniero José Cévez Padilla. Presente. Licenciado Contabilidad Pública de Tridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José de Jesús Marías Vargas Gámez. Presente. Licenciado Fernando, presente. Licenciado Mónica Quintena Gómez, Cisnes Municipal. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Antanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Roberto Castro de Alba. Presente. Y licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Los anteriores como área requiriente. Comentarles, comité, que tenemos cuatro proveedores participando en la pastura de sobres. Uno es la empresa Yastras SADSB. Viene representada por el ciudadano Gerardo. Bienvenido. Muy buenos días a todos. La otra empresa que está participando es Boat Pactica, representada por el ciudadano Ricardo. Bienvenido. Buenos días. La empresa Conexiones y Vigilancia por Dimensiones SADSB, representada por el ciudadano Emilio López. Bienvenido. Y la empresa Army Uniformes, representada por el ciudadano Carlos Cortés. Presidente. Buenos días. Vamos a dar inicio a la apertura de sobres conforme llegaron y se registraron. El primero fue la empresa Yastras. ¿Pobre? Es que está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Escuché a Roberto de Alba? ¿Pobre? 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 Pues a veces se las llevan para re рисarlo, ¿no? Es parte de la revisación. Ahorita la recibe. Sí. Trae la carta número 1, carta de interpretación de las bases. Y cuenta con la carta número 2, carta para participar en lasatuas de estas sepciones de propuestas. y tres muestras de las que decimos que se van a comprar ahorita los tareas realizadas y realizadas vamos a abrir la propuesta la voy a entregar licenciado Mauricio de la recomendación trae el anexo 1 que es la propuesta técnica trae currículo 1 de la empresa carta compromiso de entrega carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante carta número 5 carta de compromiso de precio pico la carta número 6 carta de garantía del producto y servicios ofrecados trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 1 de marzo de 2021 cuenta con el anexo 3 carta de proposición anexo 4 carta de acreditación anexo 5 declaración de integridad y no solución de proveedores trae carta de valor agregado y no solución de proveedores y no solución de proveedores Gracias. La propuesta económica es por la cantidad de 2.184.744 pesos. 2.184.744 pesos. Viene la cantidad en número de bileta. ¿La letra está atrás? Sí. ¿La letra está atrás? 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 La letra está atrás? ¡¿Cuál es la letra está acá?! Cuenta con la carta de solicitación fiscal... Tres comprobantes de domicilio Propuesta técnica Tres pruebas de laboratorio de Intertech 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 Unión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 16 de marzo. Declaración de escrita, que es el anexo 3. Carta de acreditación, que es el anexo 4. Declaración de inseribilidad y no colusión de proveedores, que es la carta número 5. Acá trae la copia certificada. Ok. ¿Puedo entrar? No te vi. Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 2.023.040 pesos. 2.023.040 pesos. En número y letra. Gracias. 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 Carta 4, carta compromiso de entrega. Carta distribución y respaldo. Carta número 5, carta compromiso de prestito. Carta número 6, carta garantía del producto y servicio atrochado. Trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del día 12 de marzo. Trae el anexo 3, carta de proposición. Cuenta con la carta de acreditación, que es el anexo 4. También cuenta con el anexo 5, declaración de que hay una solución de proveedores. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 2.074.080 pesos. 2.074.080 pesos. Viene la cantidad en número y letra. Gracias. 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 Y vamos a requerir dos artículos aquí. Gracias. 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 Vamos a continuar a la apertura de sobres y seguimos con la empresa Army Uniformes S.A.S.B. Carlos nos haría esa entrega de sobres. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahí nos está haciendo entrega de la propuesta económica con la carácter pegada en el sobre. La propuesta técnica con la carácter pegada en el sobre. Y los documentos que vienen fuera de ellos son carta 1, carta de aceptación de los gases, carta 2, carta 2, carta para participar en el acto de presentación de propuestas, carta de interés de participar, y esto va a ser como un carta positiva este es para participar. Vamos a abrir la propuesta técnica. Vamos, gracias. Vamos. 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 Gracias. Es que a mí una persona se me hace como el principio del año, ¿no? Anteriormente se tenían cuatro, cuatro o cinco. Y ya en esta administración, digamos, la cantidad de 32. Es que lo ideal, la ley pide que todo sea comprado por licitación, pero pues en la realidad eso no es posible, pues. Sí, a partir de ciertos montos. Así es, se estableció aquí un monto de 500.000. Pero lo podemos aumentar. Todo lo que sea patrimonio. Estábamos. Se les indica que tengo más documentos para usted. Pero el funcionamiento chido en el que yo trabajamos, porque es que siempre la puede pagar. Si no puede pagar. Estaba teniendo que pagar. ¿Puede pagar? Sí, todo el poder. ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? ¿Puede pagar? Corte de espero ahí. ¿Puede pagar? ¿No es muy bien? ¿No es igual? ¿Tres propuestas técnicas? No, eso es claro. No es igual. Claro. ¿Te acerdo? Especificaciones técnicas Recuerda de laboratorio Cuenta con currículo del participante Currículo de la empresa Carta bajo protesta de decir verdad Compromiso Carta cuatro, carta de compromiso de entrega Carta cinco Carta de fabricantes Trae carátula de cumplimiento de presupuesto Trae carta cinco Carta seis, carta de garantía Del producto y servicios ofertados Carátula de cumplimiento Del día Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales Del día seis de marzo Carátula del artículo cincuenta y dos Anécto tres Trae anécto cuatro Carta de acreditación Anécto cinco Declaración de credibilidad y no exclusión de proveedores La técnica de los artículos que está presentando Carátula del artículo cincuenta y dos Que también estas De nada ¿Las pruebas de laboratorios certificadas no se quedaron por ahí? ¿Las pruebas de laboratorios certificadas no se quedaron por ahí? Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de... 1.446.520 pesos. Repito, 1.446.520 pesos. ¿Tiene un valor agregado del titulón y los monogramas? El valor agregado lo analiza el comité. Ah, perdón, como no lo he mencionado, perdón, ¿eh? No te pides. 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 Gracias. 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 La playera, el pantalón, la chimera, la gorra, el cinturón, el valor agregado y los microbordados. Gracias. 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 vamos a entrar un poquito afuera vamos a dar lectura a la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 07 diagonal 2021 correspondiente a la compra de uniformes para personal de seguridad pública gobierno municipal de Tepernalm siendo las 9 horas con 54 minutos del día 23 de marzo del año 2021 en la avenida Matamoros número 814 local 7 Colonia Centro en Tepernal de Morelos de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales en la que naciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepernalm de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 07 diagonal 2021 correspondiente a la compra de uniformes para personal de seguridad pública del gobierno municipal de Tepernalm de Morelos, Jalisco estando presente y enlazado virtualmente los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la ciudadana Norma del Carmen Orozco González presidora del comité de adquisiciones el ciudadano Jorge López Osa en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepernalm el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla presidente del Colegio de Tepernalm de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC el ingeniero José Aceves Padilla presidente del Centro Empresarial Tepernalm Sindicato Patronal el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez asesor jurídico el licenciado Espiridión Rodríguez Velázquez en representación del titular del órgano interno de control el licenciado Fernando Plasencia director de Produría así como los invitados especiales la licenciada Mónica Jiménez Gómez síndico municipal la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Regidora el licenciado Atanasio Ramírez Torres en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero así como el ciudadano Roberto Castro de Alba comisario de Seguridad Pública y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora coordinado de ACADEMIA con María Regidiente la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del comité de adquisiciones la regidora Norma del Carmen Orozco González quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasín Señez para la apertura de propuestas de las licitantes siendo las siguientes propuestas económicas de la empresa YATLA SADCB la propuesta económica es por la cantidad de 2.184.744 pesos por parte de la empresa Agua Táctica SADCB la propuesta económica es de 2.023.040 pesos por parte de la empresa Conexiones y Vigilancias por Dimensiones SADCB la propuesta económica es de 2.074.080 pesos y por parte de la empresa Army Uniformes la propuesta económica es de 1.446.520 pesos aprobado por los presentes se concluye la presente junta de apertura de la propuesta siendo a las 10 horas con 30 minutos del 23 de marzo del 2021 cumpliendo con el articulado en la calendarización de la habitación pública ADQ-LPL-007-2021 informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 30 de marzo de la presente anualdad en punto de las 16 horas en la sala de las juntas ubicadas en Avenida Matamorros número 814 local 7 Colón al centro de Tepatilán de Morelos Jalisco y publicado en la página www.tepatilán.gov.mx diagonal provería diagonal licitación se pone en consideración del comité la presentación concluimos a su firma aquí me ayuda a firmar en la mañana en la cuidad cálido Gracias. 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 ¿Vale? Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.